Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Pues bueno, ya vimos más o menos cómo utilizar el DMA con el modo de operación número 0, que es una sola transferencia. Hicimos cuatro transferencias de una localidad de memoria a otra y vimos cómo es que cada transferencia, después de completarse las cuatro transferencias, manda a trigerear la interrupción del DMA. ¿Ok? Entonces, algo muy interesante, intentamos utilizar todas las funcionalidades que nos dio el fabricante con sus registros necesarios. Igual, si alguien necesita hacer una modificación, pues es muy sencillo modificarlo. Igual, un modo diferente, pues simplemente cambiamos este bit. Si queremos que sea de byte a palabra, pues cambiamos uno de estos dos bits o dos atributos. Si queremos que sea decremental en lugar de incremental, pues también cambiamos este o este. Entonces, ya es muy fácil la configuración, realmente. Entonces, en esta ocasión vamos a empezar a utilizar nuestras APIs para el siguiente modo de transferencia. El siguiente modo de transferencia, podemos utilizar este mismo modo de transferencia, solamente que habilitando el DMA cada vez que nosotros terminamos el DMA. Un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, vamos a convertir esto que está aquí con nuestros APIs, ¿no? Con nuestras funciones. DMA, guión bajo, guión bajo, V, set. Ah, bueno, vamos a crear lo que sería dos estructuras del DMA, guión bajo, config, guión bajo, T, llamada, no sé, ST, DMA, config, ¿no? Entonces, estos, pues, DMA config tiene varios puntos, tiene tres, los que acabamos de poner. Entonces, queremos que se detenga por un NMI, pues realmente no nos interesa. Entonces, aquí le ponemos N, enable, guión bajo, this, para que se deshabilite esa opción, ¿no? El siguiente punto es la prioridad. Ok, yo creo que sea estática, ahorita no me interesa que sea run-robin. Entonces, le ponemos N, pretty, guión bajo, static, ¿no? Y, por último, la última configuración es el fetch. Aquí sí ocupo que sea la siguiente instrucción. No necesito que se atienda inmediatamente el DMA. Entonces, le pongo en next, ¿no? La siguiente instrucción. Y listo. Con esto, nosotros tenemos la estructura para la configuración del DMA de forma global. Esta estructura la vamos a setear aquí. Aquí, dma guión bajo, guión bajo, v, set, config. Ok. Set config. Y le vamos a poner tal cual esa estructura. Esa estructura será esta, ¿no? La estructura del DMA. Y ya con esto, nosotros estaríamos seteando la configuración del DMA de forma global, que sería el CTL1. Este se va. Ahora, vamos a setear ahora también lo que sería el trigger y las direcciones y todo eso. Eso lo vamos a hacer con otra estructura que también hemos creado en los videos anteriores. Entonces, llamada guión bajo, dma, ch, guión bajo, config, o a jt. Este le voy a llamar stdma channel config, ¿no? Para que le indiquemos que es la configuración del DMA de un canal del DMA. Este sí tiene más parámetros. Tiene realmente bastantes parámetros, que son todos estos, ¿no? Esto lo va a utilizar por una única vez, cuando nosotros confirmamos por primera vez el canal. Entonces, vamos a setearlos. Vamos uno por uno, y vamos a ver cómo lo podemos poner. Aquí le voy a poner una mejor indexación. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el transfer size. Vamos a ponerle igual que sea de cuatro localidades. Perfecto. El source address, igual le ponemos 0x1100, como lo tenemos ya dado de alta en el ejemplo. El destination address, pues va a ser esto que está por aquí. Ahí está. El destination address sería esta parte que está acá. ¿Qué más? ¿Cuál es el que sigue? El trigger, el trigger va a ser el de software, que es este que está aquí. ¿Ok? El modo de operación va a ser single. Aquí le quedamos por comas. El modo incremento va a ser modo byte. En los dos, tanto de la fuente como del destinatario. ¿Ok? Y el data size va a ser el modo byte. ¿Ok? Sí, bueno, sí. Vamos a ponerle en byte para que sea igual que el video anterior. En los dos lados. ¿Ok? El modo descensado va a ser el modo edge. Y la habilitación, pues obviamente vamos a habilitarla. Y va a ser, en lugar de config, va a ser config ex, ¿no? De extended, porque también vamos a habilitar lo que serían las interrupciones. Entonces, dma, enable, enable, ¿no? Y el abort, pues va a ser clear. Vamos a ponerlo como que esté en abort. ¿Ok? Entonces, ¿qué más, qué más? Ah, y aquí es incremento en lugar de byte. Increment. Vamos a incrementar la localidad de memoria. Y, ¿qué más nos hicieron falta? Las interrupciones. Sería el in enable. Aquí lo ponemos. In enable. Enable. Y el status, ¿no? El status. Que lo ponemos. Aquí es una en. Que sería no curr. Limpiado el status. Ok. Ya tenemos la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, esa estructura simplemente la seteamos. ¿Y cómo la vamos a setear? Pues aquí le ponemos dma-v set channel config. ¿Ok? Extended, porque va a ser con interrupciones. Entonces, aquí el canal va a ser dma-en channel 0. Y la configuración, pues es eso que acabamos de crear nosotros. ¿De acuerdo? Todo lo demás ya quedaría sobrando. Y, por último, en lugar del dma-0ctl request, vamos a poner, a mandar a habilitar esa situación. V request software transfer. Y el canal, pues el canal sería el canal 0. Ok. Y listo. Esto debería estar funcionando como había funcionado anteriormente. Solamente vamos a hacer una pequeña modificación. Que en la interrupción del dma por software, vamos a volver a activar el dma. ¿Ok? Este. Y aparte. Vamos a hacer. Vamos a mandarlo a activar nada más. Entonces, v set enable. Ahí está. Y el canal va a ser el canal 0. Y le ponemos aquí dma-en enable, ¿no? Y lo volvemos a setear. Entonces, ahorita sí. Este va a ser como, entre comillas. A ver. Este que me falló. Ah, es channel enable. Aquí sería channel enable. Ahí está. Y aquí, entre comillas, lo que estaríamos pasando sería un continuous enable. Ese es como el modo 2. Pero nosotros lo hicimos por software. Porque vamos a habilitarlo cada vez que se complete la transferencia. Entonces, vamos a ver cómo lo manejamos. Perfecto. Aquí lo bajo un poquito. El buffer está completamente en 0. Y lo que sería nuestro flash, pues está con un valor determinado, ¿no? Entonces, vamos a tener dos interrupciones. Una en la interrupción del watchdog, cada segundo. Y otra en el dma. Entonces, cada cuatro del watchdog vamos a tener una del dma. Vamos a ello. Ok. Este ya lo quito. Entonces, ahí va. Una del dma. Claro, en el watchdog. Dos. Tres. Cuatro. La siguiente debemos de saltar al dma. Perfecto. Y como volví a activar el dma, entonces, otra vez, cuatro del watchdog, vamos a activar otra vez el dma. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos al dma. Perfecto. Está funcionando excelente con nuestras APIs. Así de sencillo. Lo confirmamos nosotros. Y así de sencillo podemos nosotros fácilmente cambiar la configuración o lo que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias y hasta luego.